La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía y de libertad De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía y de libertad Es el cielo una hermosa mañana, es el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego al oír cantar Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac ¡Qué lindo! Ver a tantos compañeros reunidos, ¿verdad? Con esas canciones hermosas La verdad que la estamos pasando muy bien Y creo que el público que viene acá, la gente amorosa que se brinda con la Virgen Están disfrutando de esta noche tan especial Padre, muchas gracias por permitirme estar aquí con usted, con la Virgen A ustedes también por darme la oportunidad de estar esta noche Imagínate Verónica, cuántos millones de personas vienen a agradecer Especialmente por favores recibidos Y de generación en generación se transmiten esta historia Donde se apareció la Virgen, a quién Y a través, así como los corridos de los grandes héroes de aquellos tiempos También un corrido a la Guadalupana para que no se olvide esta maravillosa historia Genial, genial Usted tiene muchas cosas para contarnos, Padre, por favor Tiene tantas anécdotas de ella, tantas vivencias Me estaba contando lo de París Bueno Cuénteles un poquito rápidamente Ya estamos platicando más adelante de esto, Verónica Porque tiene unos videos divinos, tienen que verlo en los videos Pero también te voy a preguntar a ti más adelante ¿Qué pasó con esa caída de un elefante? Ave María, güey ¿Qué es lo que te acercó tanto a la Virgen María? Pues sí, más todavía, sí Pero ahora vamos a acercarnos Porque vinieron unos amigos desde Monterrey Nuestros matachines Usted va a explicar lo de los matachines de la Virgen de Guadalupe A la Virgen María no solamente se la lava con flores, con cantos Sino también con danzas Y cuando tenemos estas danzas Estos danzantes no solamente con los pies Sino con todo el corazón Demuestran su amor y devoción por la Virgen de Guadalupe Así que vamos a ver esto Los matachines ¿Qué les parece? Ay, sí Llevan en los pasos sus tradiciones arraigadas y consolidadas a la danza Son uno de los atractivos en las festividades a la Virgen de Guadalupe Son los matachines El matachín simboliza aquel que danza Que se ofrece, que se entrega Representan el fervor hacia la Virgen de Guadalupe Son más de 30 matachines quienes peregrinan desde la ciudad de Monterrey A la Basílica de Guadalupe Su danza inspira a nivel mundial Danzaron en el Vaticano para el Papa Francisco La danza se compone de dos filas que representan la lucha del bien y el mal Peregrinan con un traje vistoso para invitar al pueblo a seguir a la Virgen La pluma blanca simboliza la pureza El chaleco es el compromiso con la Virgen y con Dios El arco simboliza la cacería hacia las personas alejadas a Dios y a la Virgen El guaje es el sonido que te invita a la oración La anagüilla representa el movimiento y el folclor Los huaraches, símbolo del peregrinar La representación del sonido de la oración proviene de los coyoles Qué maravilla Verónica Interesante todo eso que nos cuentan Padre Cómo todo tiene que ver en la religión con la Virgen Cómo todo se va hilando Es como una historia infinita Como la que me estaba contando usted también Acerca de su manto De cómo perdura De esos colores De cómo ha sido maltratada en el camino Y cómo se ha conservado hasta el momento Ahí viva, lúcida Presente para todos Y fíjate que México tiene algo maravilloso Que impresiona a toda la gente que viene acá Y son sus danzas Así es Y además el vestuario maravilloso Y fíjate que los pies para los mexicanos son maravillosos Y nosotros en esos pies de Juan Diego Que va al catecismo Y que en el camino se encuentra a la Virgen de Guadalupe Y que le dice Ve con Juan de Sumárraga para que me construya una casita ahí Ahí se imaginan nuestros pies caminando kilómetros de ida y regreso Y todos los pies de los mexicanos que se van a trabajar De las madres que llevan a sus hijos a la escuela Son homenajes a Dios y a la Virgen María Cuántos kilómetros han caminado muchas personas Para estar esta noche aquí Algunos no pueden estar aquí Están en su casa y les mandamos un saludo Porque están enfermitos Porque están delicados Y precisamente miles de kilómetros Entre Honduras y México No frenaron su caminar Vamos a ver precisamente Este reportaje, queridos amigos Es el rostro De miles de migrantes Que han decidido abandonar su país La fecha llegó Con miedo y esperanza Partió el 24 de noviembre Allá en mi país anda gente Unos robando Otros matando Otros secuestrando Andan de todo Y aquí miro Bien paz Gracias a Dios por eso Recorrió Guatemala Evitó El Salvador Y llegó a México por Chiapas Ahí los atendieron Como familia Tabasco, Veracruz y Puebla Y finalmente Ciudad de México Y aquí en la Villa del Tepeyac Donde viene a dar gracias A la Morenita ¿Qué le quieres pedir? Mi primer deseo Es llegar a Estados Unidos Pero no viene solo Lo acompaña su pequeña hija Judy, su futura maestra Desde que estuvo en la escuela Dijo que ella quería el maestro Le dijo a la mamá Ella Y sus dos hijos más Que dejó en su tierra Son el motor Que lo impulsa A seguir adelante Pese a su enfermedad Padece polio Desde los cinco años de edad Pero este padre Nada lo detiene Ni el intenso dolor Que le produce cargar su cuerpo Con estas improvisadas muletas Sin fuerza en sus piernas El sueño de este catracho Es salir de la pobreza Que lastima al ver a los suyos Estoy muy lejos Desde ellos Somos pobres Tengo tres niños Esposo Padre y todo El sueño americano Se ve tan cerca Pero a la vez Tan lejos De alcanzar para él ¿Qué le quieres decir A los mexicanos? Gracias a Dios por todo Ojalá no sea la última Que los miremos otra vez Ay la gente Qué hermoso ver a las personas Pero cuando sufren Cómo duele padre Y qué difícil Qué difícil Cómo ayudarlos En lo que más pueda uno Hasta donde uno pueda Fíjate que a veces La mejor ayuda Que le podemos dar a alguien Es la esperanza Cuando la gente Siente afecto Y esperanza No importa su dolor No importa el problema Se anima a salir adelante Y solamente Cuando tenemos nosotros Amor Somos capaces De ver a los ojos De la otra persona Y decirle Estoy contigo Un abrazo Una caricia El amor muy importante Así es Muy importante Por eso en esta noche No podía faltar Un canto dedicado Al amor Porque el amor Que le tenemos A la Virgencita De Guadalupe Es lo mejor Que nosotros podemos hacer Y esta noche La voz de una mujer Que también es madre Como tú Le va a dirigir Este canto A la madre del amor A la que se le han compuesto Tantos cantos A la que se le han escrito Tantas poesías Porque así como tú Y yo Cuando éramos pequeños Íbamos a regalarle Un abrazo Un beso A la mamá Así es Así también Venimos esta noche A María Santísima Esta noche Yo se la mando A mi mamá Porque estaba viendo Está prendida Y además Está un poquito malita Después de su trancazo Que se dio Y su caída Pero ya estamos Con mucho amor Desde la Basílica de Guadalupe Para todos ustedes Para ti mami Araceli Arámbula Araceli Que nos va a cantar El amor Ay que linda Virgencita Gracias por permitirme Estar aquí de nuevo Cantándote Y ofrezco esta canción A todos mis hermanos Que pasan una pena A todos los enfermos Y muy en especial A mis angelitos Unidos contra el cáncer Tengo tanto que decirte Y más por agradecerte No nos sueltas de tu mano Tu amor está muy presente En las buenas Y en las malas Siempre contamos contigo Cuando más nos haces falta Nos das consuelo Y tu abrigo Aunque a veces Nos alcance alguna pena Siempre seguimos de pie Por tu grandeza Virgencita Tú bien sabes que todos los mexicanos Aunque pase lo que pase Siempre en ti y en Dios confiamos Nuestras penas y alegrías En tus manos las dejamos Y vengo a decirte Gracias madre por no abandonarnos Hoy tus hijos se han unido Por salvar a sus hermanos Por no importar No importa raza o color Todos se han dado la mano A tus pies Dejó esta ofrenda Con amor Y agradecida Por habernos dado fuerza Para continuar la vida Virgencita Virgencita Tú bien sabes que todos los mexicanos Aunque pase lo que pase Siempre en ti y en Dios confiamos Nuestras penas y alegrías En tus manos las dejamos Y vengo a decirte Gracias madre por no abandonarnos Con la fe y la esperanza Por delante y sin descanso Yo te vengo a implorar Por mis hermanos Que a tu lado han regresado Que linda Bravo, bravo Ara, bravo Ay aprovecho también estos micrófonos A ver si alcanzas a escucharme Ara Te quiero mandar un abrazo Estás lejos de aquí hasta allá Pero para decirte gracias Porque me mandaste Una preciosa Virgen de Guadalupe Que me mandó Gaby Muchas gracias Y felicidades Padre ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde me lleva usted? Llévenme a pasear padre Usted me lleva Usted me dice Sergio Sepúlveda Nos va a hablar De la devoción a la Virgen Morena Que es grandísima ¿Qué te parece si lo escuchamos? Me encanta la idea Sergio Sepúlveda Te escuchamos Sergio Gracias Gracias padre Gracias Verónica Estamos hablando exactamente De los migrantes Y del peregrinar Una peregrinación Es una migración misma Porque a final de cuentas Uno está buscando refugio Uno está buscando Una mejor situación Que la que tiene En su hogar En su hogar Al lado de su familia 250 millones de personas En todo el planeta Se calcula Que andan migrando No solamente Nuestros hermanos mexicanos No solamente Nuestros hermanos latinoamericanos Millones de personas En todo el mundo Y en que Se refugian Para aguantar El estrés La preocupación El miedo Pues si En la oración Y en la Virgen de Guadalupe Sufren menos Quienes se refugian En la fe Quienes se refugian En el milagro Veamos esto Se dice que las personas Que tienen fe Son más felices Pero también los migrantes Que le rezan a la Virgen Sufren menos estrés Un estudio de la Universidad De Alabama En Estados Unidos Integró entrevistas De inmigrantes mexicanos Encontraron Que la fe en la Virgen Su mirada compasiva Su manto protector Le sirve como un amortiguador De las tensiones Que viven Al trasladarse de su lugar A un territorio extranjero Al estar Fuera de casa Los inmigrantes Se refugian Especialmente En la figura Materna De la Virgen de Guadalupe Porque Al migrar La distancia Los hace sentirse Huérfanos El estudio Reveló que los miedos A la deportación Al maltrato Al desempleo Y la preocupación Por abandonar A sus familias Se alivian En gran parte Cuando a solas En la oscuridad De un escondite Platican Cara a cara Con la Virgen de Guadalupe Ay, que verdad Tan grande De verdad, Sergio Es cierto que El amor La fe La esperanza Pero sobre todo La creencia El tener esa fe Es muy importante Para el alma Para el ser humano Para salir adelante Para sentirnos mejor Yo creo que Es una necesidad Padre Tener fe Fíjate que En uno de los temblores Me platicaba un señor Que comenzó a temblar Y su niño Estaba en un cuarto Y corrió Y se abrazó De la pierna De la mamá Y se sintió tranquilo Y se sintió tranquilo Increíble Y cuando ella Sentió el más fuerte El temblor Ella y el niño Corrieron Y se agarraron Del papá Y el papá Así, perdón Por la palabra Dijo ¿Y yo de quién Y yo de dónde Me agarro? Y evidentemente Se agarró De Dios Y evidentemente Esto le ayudó A hacer lo necesario En un temblor Pero sobre todo Se sintió fortalecido Es verdad Nuestros hermanos Migrantes Nuestros hermanos Enfermos Quien tiene un problema Quien todavía no Ve Quien ve desde lejos Una carrera Que termine Pero tiene fe En que la puede comenzar Puede llegar A terminarla Y esto es maravilloso Por eso ¿Qué les parece amigos? Y vamos a escuchar Ahora Al grupo pesado Que nos va a cantar Un canto de devoción Qué buen grupo Vamos a escucharlo Madrecita Venimos esta noche A cantarte Con todo el corazón Y agradecerte Infinitamente Todas las bendiciones Que has derramado Sobre nosotros Eres mi primer amor Eres quien ha dado vida A mi corazón Con una sonrisa Una tierna caricia Me tocas el alma Se me acaba el miedo Con ver mi reflejo En tu dulce mirada Eres mi primer amor Quien me perdona Todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos Me brindas aliento Si ando a la deriva Sin poner condiciones Me entregas tu amor Sin pedir exclusiva Y aunque sabes Que comparto mi amor De alegría Se te llenan los ojos Al ver que alguien Me hace feliz Y aunque sabes Que comparto mi amor Me esperas Aun cuando parece Que a veces Me olvido de ti Mi primer amor Que bendición Tenerte aun en mi vida Si no estuvieras Yo no se que haria Seguro no habria Quien me entendiera Como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto Con alguien Mis sueños No dudes nunca De cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así No se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo Y te quiero Mamá Mamá Gracias por darme la vida Y hacer de mi lo que soy No tengo con que pagar El hogar que me guardas En tu corazón Quiero que sepas Que aunque en la vida Existan tantos amores Tu siempre seras Mi primer amor Y aunque sabes Que comparto mi amor De alegría Se te llenan los ojos Al ver que alguien Me hace feliz Y aunque sabes Que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece Que a veces Me olvido de ti Mi primer amor Que bendición Tenerte aun en mi vida Si no estuvieras Yo no se que haria Seguro no habría Quien lo entendiera Como tu Mi primer amor Aunque hoy comparto Con alguien Mis sueños No dudes nunca De cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro De mi corazón Mi primer amor Un amor así No se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo Y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuanto te amo Y te quiero Mamá La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Es un grupazo Es un grupazo Ay, ojalá que lo estén disfrutando tanto Padre, me perdona Me escribieron Me mandan mensajes De Argentina Dice que también están allá Cerca de la Virgen de Luján Que maravilla Y usted tiene una anécdota También de la Virgen de Guadalupe Cerca de la Virgen de Luján Hasta Argentina Y luego también me escribió Soradele Que están viendo el programa Hasta Hasta Perú Y a quien más Bueno, después pasamos los recados Pero usted también tiene muchos Ya lo vi en Twitter Nos están mandando muchas peticiones Y por supuesto Que las estamos colocando A los pies de la Virgen María Pero también fíjate Araceli Arámbula Representa a Chihuahua Arriba el Norte Arriba el Norte Este grupo también Monterrey Arriba el Norte Y se le canta a la Virgen Con acordeón Se le canta Con reloba Se le canta Con todo tipo de música Y más adelante Vamos a escuchar A Paquita la del Barrio Que va a representar a Veracruz Porque todo el país Está de fiesta En esta noche Unidos en torno A la Virgen de Guadalupe Y ahora con quién vamos Vamos con Juan Marragán Para ver cómo está Afuera de la Basílica Vamos a ver Porque deben de tener Novedades por allí Juan Benito, muchísimas gracias Exactamente Estamos aquí en el atrio De la Basílica de Guadalupe Cuéntanos Donde precisamente La Virgencita del Tepeyac Ahí Se le apareció A Juan Diego La primera apareció En un 9 de diciembre De 1531 Ya lo dijo bien el padre 478 años Muchísimas gracias Pero yo preguntaba Aquí en este atrio Donde la gente Tiene mucha fe Donde están dormidos Descansando Donde el frío No les hace nada Precisamente porque la fe Los mueve a ellos Con tanto sentimiento Con tanto amor Y la verdad que hoy Estoy muy conmovido Porque antes de iniciar Este encuentro Con ustedes amigos Descaparé a las arterias Pero cuando le estaban Destapando a la primera Se infarto Al grado de que Me dijeron que ya lo iban A pasar a un cuarto Para que nos pudiéramos Despedir de él Todos los familiares Cuando estábamos ahí Vimos una luz Que pasó Y sentimos Una de las mejores voces Que tiene nuestro país México Y que hoy le rinde Un homenaje Aida Cuevas Abrázame muy fuerte Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento Que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y este no se detiene Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor Como decías Verónica Una sola madre con distintos nombres Virgen de Luján De San Juan de los Lagos De Fátima De Lourdes Pero todos estos nombres En homenaje A una mujer Maravillosa Madre de Jesucristo Que pide para nosotros Bendiciones Y qué es lo que pasó contigo Qué es lo que te acercó más a Dios Un elefante A ver si lática La verdad siempre he estado Muy pegado a Dios Pero sobre todo Pues cuando sientes La necesidad de que En ese momento Te proteja más Porque te sientes Realmente perdida No sabes qué hacer Y fue cuando Me tiró así el elefante En el programa ese De Big Brother Y pues perdí Perdí la médula espinal Casi se quedó Nada más un cabellito Como me decía el médico Entonces pues sí ¿Vas a quedar paralítico? Sí, claro Porque no pensaba El doctor que Bueno, más bien Él me lo dijo No, vas a caminar Porque vas a quedar En silla de ruedas O en una cama Y tú dije Bueno, pues que sea Lo que Dios quiera Y entonces Como siempre Me acompaña la Virgen Agarré mi imagen De mi Virgen Me la puse en el pecho Y dije Que sea lo que tú quieras Madrecita Si me tengo aquí Pues me voy Si no, pues me quedo Pero pues déjame Lo mejor posible Y aquí estoy caminando Padre Pues es un milagro Es un milagro El médico había dicho Que no Y me regañó después Porque me dijo ¿Para qué te paraste? ¿Pero quién eres tú? ¿Por qué te crees? Yo te dije que no Era para que te pararas Era para estar acostada Y estar en una silla de ruedas Y dije Bueno, pues ¿Qué quiere? Pues ya la Virgen Me dijo que me levantara Y estoy de pie Y es que el médico No tiene la última palabra Y precisamente para hablar De la devoción ¿Qué te parece si vamos Con Mónica Castelleda? Ay, me parece muy bien Mónica Muchas gracias Padre Muchas gracias Muchas gracias Vero Aquí estamos en el atrio De la basílica Lo contamos muy bien Todos en distintos momentos De nuestra vida Hay algún punto Alguna situación Que nos ha acercado A la Virgen Morena Que nos ha ayudado Que nos ha socorrido Somos muchos los mexicanos Y más allá de este país Quienes hemos pedido A la Virgen Morena Su intercesión Para tener algo Para cumplir algo Y una de ellas Es Paquita La del barrio Esta mujer Nacida en Alto Lucero Allá en Veracruz Una mujer que en su casa Aquí en la Colonia Guerrero En la Ciudad de México Tiene una imagen Muy importante Relacionada con Jesucristo Y con la Virgen Morena Así es que Vamos a escuchar A Paquita La del barrio Cumpleaños Madre mía Aquí estoy contigo Tú eres la única La única salvadora De nosotros Del mundo entero Este día vengo A cantarte Con mucho amor Con mucho cariño Por el pueblo de México Por todas mis compañeras Por toda la gente Por toda la gente Ayúdanos Ayúdanos No nos desampares En la puerta de tu casa Te venimos a cantar Te venimos a cantar En este día aventuroso Que Dios te dejó Que Dios te dejó llegar Si estás dormida Si estás dormida Despierta Deja a cantar Deja ese sueño profundo Porque en este mundo Porque en este día es la fecha Que llegarás Que llegarás Que llegarás a este mundo Las campanas Las campanas Las campanas del santuario Llaman con sonora voz Te piden Te piden que te levantes Y le des Gracias a Dios Ya están cantando los gallos Anunciando nuevo día Asómate a tu ventana Y verás Cuánta alegría Ya cantan los pajarillos En los bosques Y jardines Ya están despidiendo aromas Los claveles Y jazmines También te dan sus aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa En este día de tu santo Que pases tu día contenta Llena de felicidades Con todos los de tu casa Y todas tus amistades En este día de tu casa Y todas las flores del campo En este día de tu casa Felicitándola Pero parece que son 8 millones 700 mil Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué es esto padre? Fíjate que muchos como Francisca Viveros Barradas Paquita Paquita Que la vimos con su vestido Muy elegante Pero abajo tenía una venda Nadie sí Porque tuvo un problema Estuvo lastimada Y dijo Nada me impide llegar allá En verdad Y si tú sales al atrio Vas a ver algunas personas Con venda Con sus pies llenos de callitos Con una ampolla Pero todos están aquí Porque cuando uno quiere a alguien Hace todo lo posible Por llegar hasta el centro El fervor a la Virgen de Guadalupe Es único yo creo Y si estás hablando De los millones Que van a llegar a este santuario Imagínate Todos los que están allí en casita Con la misma fe Con la misma devoción Ustedes están Ellos están disfrutando más todavía Porque nos ven a nosotros Ven a la gente que viene Ven los musicales Ven todo Y están con nosotros Vamos a compartir Esta noche maravillosa Y es que Sergio Sepúlveda Se encuentra en otro punto De la Basílica ¿Qué nos tiene Sergio? Gracias padre Gracias Verónica Así es Está con nosotros Nosotros estamos con ellos La verdad Es un mismo corazón Ya bien lo dices Verónica 8 millones 700 mil peregrinos Y eso representa un récord Porque el año pasado Fueron 7 millones 200 mil Es decir Un millón y medio Más de personas Se congregaron En este 2018 En un lugar Donde lo dijimos al principio Es el corazón guadalupano Es el hogar De la Virgen Morena Donde recibe Este amor inquebrantable Y cálido De sus hijos mexicanos De sus hijos latinoamericanos Y de todo el mundo ¿Por qué no? Así decirlo Aquí en el atrio Hace frío No tanto frío Como el año pasado Debo decirlo La temperatura está bajando Alrededor de 15 grados centígrados Tenemos aquí en el atrio Pero estamos muy contentos Y muy emocionados Y es momento de seguir Con la fiesta Y seguir con la música Ahora le toca a Edwin Luna Y esto titulado Mi Virgen Ranchera Y esto es para ti Mi Virgen Morena De Edwin Luna A ti Virgencita Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte Yo quiero ofrecerte Un canto valiente Que en México entero Te brinda Sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que en México te ama Que nunca está triste Porque de nombrarte Porque de nombrarte El alma se inflama Tu nombre es arrullo Y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Mi México es tuyo Tu guardas la llave Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Viñales de estrellas Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste Porque era tu anhelo Tener un santuario Cerquita del cielo Yo sé que en el cielo Escuchas mi cálida Y sé que con celo Nos cubre tu manto Virgencita chula Eres un encanto Mi virgen morena Mi virgen ranchera Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Viñales de estrellas La Guadalupe Ay, pero qué bonita canción Qué buena voz La tracalosa Ay, Dios mío Todos queremos rendirle homenaje A mi madre adorada A mi madre preciosa Que tanto nos cuida Que tanto nos protege Y que tantos problemas Le damos a ella Lo único que queremos Es darle las gracias, padre Así es Y qué hermoso que la virgen Este en la ciudad Y en el rancho Porque el título es Virgen ranchera Es que la virgen Es una madre Que nos visita en cualquier parte En la cárcel Para los que están en la cárcel Sí, para la gente En los hospitales En los hospitales En los hospitales En la gente que en este momento Está viajando también Ahí está Muchos llevan su imagen De la virgen de Guadalupe Los que están tristes, padre Y esta noche Está en esquinas Está en capillas Está en parroquias Está en catedrales En muchísimas partes Porque cuando uno llega A su mamá Mira, llevas la fotografía De ella a todas partes ¿A poco? Sí, por supuesto Las mamás siempre nos acompañan Ella es nuestra madre Que está en el cielo Hay muchas que tenemos La fortuna Que tenemos una madre Aquí en la tierra Pero para todos Nuestra madre La virgen de Guadalupe Que en el cielo Nos bendiga a todos ¿Y a dónde vamos, padre? Usted lléve Pues en este momento Tenemos que hacer un corte Un corte comercial Pero vamos a seguir aquí Porque todavía hay mucho Y la misa Aquí estamos Seguimos disfrutando Santa, ¿qué quieres para Navidad? La itálica sería increíble Gracias Gracias. 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 ¿Por qué? Porque lo importante es escuchar la palabra de Dios. Evidentemente no pueden comunicar en esta ocasión, pero podrán hacer la comunión espiritual. Y Verónica, qué hermoso es que pasan las generaciones y el amor hacia la Virgen de Guadalupe continúa. De abuelos a hijos, a nietos y ahora las nuevas generaciones también le cantan a la Virgen. Padre, cuántas nuevas generaciones, hay mucha gente joven preciosa aquí, muchos jovencitos Que están llegando aquí a la Basílica Lo cual nos da mucha emoción Porque la verdad siempre estamos los viejitos Acercados a Dios ¿Verdad? Tratando de acercarnos más Pero tanto joven es maravilloso Y llegar esta noche y poderle dar la bienvenida A una joven Así es, te canta Amor Eterno Y que fue la triunfadora de la Academia 2018 Yo sí la quiero escuchar Los invitamos Paola Honor y gloria a ti, madrecita de mi corazón Con mucha devoción Vengo ante ti A cantarte esta bella canción Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Comandos Te bailar ¡Gracias! Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco, como quisiera. Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estaré mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Ay Dios mío, cuánta emoción padre. Es que estar frente a la Virgen es una emoción muy especial. Te dan nervios, te da emoción, te da ilusión, te da pasión, te da todo. Sí Verónica, pero al mismo tiempo el tema de la canción nos hace pensar. Qué bella canción. Mira, yo ahorita también, al recordar a mi mamá, a algunas hermanas, mi papá que ya no están. Pero que a través de este canto también nos hacen pensar. La Virgen María también terminó su etapa terrena en esta vida. Pero está ya en la presencia de Dios. Así es. Feliz. Y desde allí intercede por nosotros y así tu abuelita. Mi abuelita que sí me cuida todavía. Siempre platico con ella en las noches. Esto es como una llamada de atención para quienes de repente nos dejamos llevar por la tristeza, porque ya no están aquí en la Navidad o en cualquier momento. Hay que pensar que ellos están en la presencia de Dios y desde ahí con la Virgen María también nos bendicen. Ella nos acerca mucho a nuestros seres queridos, la verdad. Y todos los rincones de la Basílica están llenos de entusiasmo, no solamente en el interior, también afuera. Padre, qué bonito cuando llegué, estaban vendiendo un pan delicioso que me hicieron favor de comprar. Sí, van de pulque y venden pan de anís también, no saben. Me he hecho un cafecito allá afuera con un pancito de esos que venden. Ay, tan delicioso. Bueno, qué bueno que le estamos acercando olores y sabores al público para que se enteren que la fiesta de verdad está en grande acá adentro y afuera. Es que los peregrinos también necesitan alimento. Y precisamente para ver cómo está el exterior, qué te parece si vamos con Juan Barraga. Muy bien, Juancito. Gracias, mi querida Verónica, mi padre, gracias. Y es que exactamente, precisamente estamos aquí con tantas personas y cada uno de ellos que he platicado precisamente tienen una historia, un mensaje. Por eso hoy están aquí poco más de 8 millones 700 mil personas han llegado en estos días previos. Y hoy precisamente para rendirle un homenaje a nuestra querida Morenita. Y bien lo decían, ¿no? La mamá, la abuelita y todo lo demás, la historia que tiene cada una de ellas con respecto a nuestra reina de México, a la Morenita. En cada esquina seguramente hoy se están escuchando las mañanitas. Y precisamente en cada esquina y en cada historia de las personas tenemos aquí una de ellas representadas. Una historia muy emotiva, precisamente porque la madre de nosotros, la Morenita del Tepeyac, se le apareció a esta mujer. Por eso hoy porta este atuendo en honor a nuestra Morenita del Tepeyac. Una mujer que dice ella se murió y dan testimonio los médicos porque hay documentales precisamente de esta mujer. Así que esto te motiva, pero tienes muchísima fe. Claro que sí. La fe mueve montaña. Mueve montaña, mueve muchísima fe. Por eso hoy está así, la güera, la güera de Jalisco que la conocen todos. Y regresamos con ustedes con esta alegría y esta noche tan feliz para todos los mexicanos, mi querida Verónica. Padre, por favor. No cabe duda que estas historias son maravillosas, Verónica. Ni qué decir, qué le puedo decir. Yo cada vez que escucho una cosa así, todo lo creo. Ya, lo que sea para la Virgen me parece todo poco o todo real o todo sincero. Y fíjate cómo cuando aparece alguien importante en tu vida te cambia todo. Ah, sí, cómo no, güey. Y cuando una persona llena de bondad se presenta, todo cambia. Por eso Cintia nos va a decir en este canto, y llegaste tú. Ay, qué lindo. Virgencita querida, gracias por tantas bendiciones. Nunca te olvides de nosotros los mexicanos que tanto te amamos. Hoy vengo a cantarte con todo mi amor. Antes de conocerte todo era triste. Hoy viste sin ilusión. Eran mis noches frías y un gran vacío, el que llenaba mi corazón. Pero cuando llegaste, me arrancaste tanto dolor. Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura, mi vida cambió. Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción. Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú, trayendo contigo todo un dulce sueño. Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón. Virgencita linda, desde que llegaste a mi vida, ya nada le falta. Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón. Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción. Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón. Y llegaste tú. Guadalupe para, la guadalupe para, la guadalupe para, la fuente bella. Qué bonito cantar, qué bonitas canciones. Qué bonita la gente, cómo se divierten, cómo tienen sus caritas hermosas, voltean a ver a la Virgen con tanta ilusión, ¿verdad? Así es, Verónica, y llegaste tú y está a punto de llegar el momento de las mañanitas porque estas comienzan en punto de las 12 de la noche. Eso me emociona porque todo el mundo grita mucho. Bueno, y estamos viendo cómo poco a poquito ya los celebrantes que van a estar precisamente en la Santa Misa, van tomando sus lugares, el coro de la Basílica formado por 60 personas, entre ellos 43 niños, ya están ocupando su lugar, el organista en el órgano monometal. Ustedes también, allí en Twitter y en Instagram. Y en las capillas, en las ermitas, en las cosas, están también listos para entonar las mañanitas ahí a Nuestra Señora del Tepeyac a través de esa imagen que tienen, esa escultura, esa pequeña estampita y también para cantarles a las lupitas y a los lupillos. Y esto es maravilloso. En este momento están ya entrando y están haciendo la cuenta hacia atrás. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día anunció. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte vos. Una para saludarte, otra para decirte adiós. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. No tienen país en este momento, cómo gozamos esta noche. Y escucha las porras, una y otra y otra porra en honor de la Virgen de Guadalupe. Solamente como en México lo sabemos hacer. ¡Qué emoción tengo, Dios mío! Si supieran ustedes, cómo se vibra aquí el calor humano, cómo se siente. Hace mucho frío allá afuera. Hay mucha gente muriéndose de frío. Que Dios me perdone, pero acá la emoción y el calor del ser humano y del amor a la Virgen estamos a todo lo que da. Y en este momento ya se empieza a entonar el canto de entrada, el canto de la Guadalupana con el coro de la Basílica. Con los niños cantores y los más de 50 sacerdotes se van acercando al altar para ocupar su lugar en esta misa que preside por primera vez el nuevo rector de la Basílica, que sigue a Monseñor Enrique Glenny. Ahora muchos lo conocen como el Padre Salvador, porque él estuvo al frente del seminario durante mucho tiempo y recientemente fue nombrado para este cargo, para este servicio en la Basílica. Porque el día de mañana, Verónica, es el cardenal el que celebra la misa en punto de las 12. Pero hoy, en este momento, es el Padre Salvador que lleva a cabo esta celebración. Y como en los partidos de fútbol, aunque la gente está viendo lo que está pasando ahí, algunos no entienden. Entonces, por esta razón, en algunas partes de la misa, especialmente para los más pequeñitos, yo voy a ir explicando qué es lo que va pasando. Ay, sí, por favor. Para que comprendan y se sientan totalmente integrados. Claro. Porque hay además algunos que no son católicos y dicen, yo quiero saber qué es lo que está pasando ahí. Y todos quieren entender, claro, Padre, está perfecto, qué bueno que nos hace ese favor y que estamos cerca de usted para que nos vaya guiando. Ahora, te voy a decir una cosa. Es la primera vez que comienza la misa con un mariachi. Normalmente es el organista y el coro de la basílica. Y en esta ocasión dijeron, vamos a hacerlo también con mariachi. Viene a la mexicana. Porque en muchas partes también están haciendo lo mismo, ¿no? Sí es. Qué maravilla, Verónica. Ay, no, no, no. Es la Virgen que está aquí. Es su casa. Son ustedes. Es este momento mágico de la Virgen que nos hace vivir y vibrar con ella. Y recordemos, amigos, amigas, que esta transmisión de la misa puede llegar a cualquier rincón y desde donde usted lo esté escuchando, evidentemente ya hemos dicho, no podrá comulgar, pero sí podemos escuchar las lecturas, sí podemos escuchar el mensaje, sí podemos ver la consagración. Y en el momento de la comunión yo les diré cómo comulgar espiritualmente para que comencemos este 12 de diciembre con la parte más importante, llenando el corazón, llenando nuestros pensamientos, nutriéndolo con esta palabra que nos ayuda a vivir mejor cada día, Verónica. Qué bonitas imágenes, Padre. Qué bonito todo lo que dice. Qué bonito escuchar una misa, verla y disfrutar de la fiesta de nuestra Virgen de Guadalupe. Juan Dieguito, la Virgen de Guadalupe. Fíjate que lo primero que hacen los sacerdotes cuando va a comenzar la misa, todos uno por uno se van acercando y besan el altar, indicando que el altar es el signo de Cristo, ahí se va a ser presente. Y después el que preside la Santa Misa, en este caso el rector, gira en torno al altar con el santo incienso, con el incensario, para indicar también que se está rindiendo homenaje a Cristo. Más adelante el incienso se va a volver a ocupar antes de que se vea el Evangelio, para indicar que también en la Palabra de Dios, especialmente en el Evangelio, nosotros sentimos esta Palabra de Dios que nos nutre cada vez que estamos en la Santa Misa. Y en distintos momentos estaremos explicando quién es el que lee el Evangelio, quién es el que está llevando el incienso. Y el olor tan especial del incienso, Padre, cómo se envuelve como en una nube, ¿verdad? ¿Tú sabías que el incienso en los tiempos antiguos valía más caro que el oro? No, me imagino. Y por eso mismo solamente se quemaba en los templos, como un homenaje a Dios. Y por otra parte, el incienso representa nuestra oración que debe elevarse al cielo de una forma agradable. Ay, sí, porque la verdad se nubla, además se hace como un poco nebuloso el ambiente, pero es un olor muy especial. Y va subiendo a lo alto. Sí, sí. ¿Pero qué le pasa al incienso cuando lo ponen en el carbón de la noche? Ay, pues ahora sí que va subiendo. Va subiendo y se vuelven como nubes, como si estuviera uno en el cielo. Y se va deshaciendo. Es cierto. Y eso indica que la vida del cristiano tiene que ser como el incienso. Nos vamos acabando poco a poco, el tiempo va pasando poco a poco, pero qué pena que algunas personas pasen su vida y terminen haciendo el daño, terminen convirtiéndose en algo peor y no sean como el incienso, que nos vamos acabando, pero nos vamos acercando. La gracia sería que llegáramos todos al cielo. Todos podemos, ¿verdad, Padre? Todos podemos. Hay que hacer lo posible también uno, hay que poner nuestro granito de arena. Así es. Y en este momento, después de que termina este canto, la gente aplaude con mucho cariño. El Padre Salvador, Monseñor Salvador, va a iniciar la Santa Misa haciendo la Señal de la Cruz. Pongamos mucha atención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Convocados por la Santísima Virgen María de Guadalupe, para seguir al verdaderísimo Dios por quien se vive, nos acercamos con un corazón sincero y humilde, pidiendo que perdone nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y oración. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En este momento se escucha el canto del Señor que en piedad este canto solamente viene, Verónica, a subrayar este momento en que hemos pedido perdón a Dios de nuestros pecados. Y nos están llegando algunas preguntas a través del Twitter. Nos dicen, Padre, si estamos en tiempo de Adviento y en tiempo de Adviento de color dorado, ¿por qué están vestidos los sacerdotes de brinco? Porque el día de hoy por ser una fiesta se cambie el ornamento de color dorado por blanco para indicar estamos en una festividad importante. Esta es la razón por la cual todos los sacerdotes solamente el día de hoy el Adviento continuará de morado hasta que llegue también el tiempo de la Navidad y se vuelva a vestir cada uno de los sacerdotes de blanco. También durante el tiempo de Adviento se omite el gloria el canto de gloria en todas las celebraciones de la misa pero hoy como estamos de fiesta también los mariachis van a cantar el canto de gloria. Señor ten piedad ten piedad de nosotros 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 Y con estas imágenes que estamos viendo Ahora se entona el canto del Gloria Este canto, Verónica, amigos Está inspirado en el canto que los ángeles hicieron El día que nació nuestro Señor Jesucristo Cuando se acercaron a los pastores y les dijeron Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres de buena voluntad Y después, inspirados en estas palabras El canto alaba a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo Vamos a escuchar el cántico Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos Que en la tierra pasamos por el amado Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos Que en la tierra pasamos por el amado Tú solo eres santo Tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos Y con este cántico de gloria Se pasa a la primera oración que va a hacer el presidente de la asamblea Y cuando le habla a Dios tiene que levantar los brazos en alto Siempre que tiene las manos en alto le habla a Dios Padre de misericordia Padre de misericordia que has puesto a este pueblo tuyo Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de nuestra patria Por caminos de justicia y de paz Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que siendo Dios Vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Empieza en este momento La liturgia de la palabra Es decir, vamos a escuchar la palabra de Dios Escuchemos con atención Del libro del Eclesiástico Yo soy como una vida de fragantes hojas Y mis flores son producto de gloria y de riqueza Yo soy la madre del amor Del temor Del conocimiento y de la santa esperanza En mí está Toda la gracia del camino y de la verdad Toda esperanza de vida y de virtud Vengan a mí Ustedes Los que me aman Y alimentense de mis frutos Porque mis palabras son más dulces que la miel Y mi heredad Mejor que los panales Los que me coman Seguirán teniendo Hambre de mí Los que me beban Seguirán teniendo Sed de mí Los que me escuchan No tendrán de qué avergonzarse Y los que se dejan guiar por mí No pecarán Los que me honran Tendrán una vida Eterna Palabra de Dios Ahora se responde a esta palabra Que hemos escuchado Con el salmo responsorial Cantado por uno de los miembros del coro Gael Dueñas Hernández Respondamos Y pongamos atención al salmo Que te alaben Señor Todos los pueblos Que te alaben Señor Todos los pueblos Ten piedad de nosotros Y bendícenos Vuelve Señor Tus ojos a nosotros Que conozca la tierra Tu bondad Y los pueblos Tu obra salvadora Vuelve Señor Vuelve Señor Vuelve Señor Todas los pueblos Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad Tú juzgas a los pueblos Y riges en la tierra A las naciones Que te alaben Señor Todos los pueblos Que te alaben Señor Todos los pueblos Que los pueblos Te aclamen Todos juntos Que nos bendiga Dios Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor El mundo entero De la carta del apóstol San Pablo A los galatas Hermanos Al llegar la plenitud De los tiempos Envió Dios a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos A fin de hacernos hijos A fin de hacernos hijos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones El espíritu de su hijo Que clama Abba Es decir Padre Así que ya no eres siervo Sino hijo Sino hijo Y siendo hijo Eres también heredero Por voluntad De Dios Palabra de Dios En este momento Se pasa de las dos primeras lecturas Que son generalmente tomadas Del Antiguo Testamento O en alguna ocasión Del Nuevo Testamento Para escuchar el Evangelio Y esto se indica A través del cántico del Evangelio Y de la postura Si las dos primeras lecturas Se pueden escuchar sentados El Evangelio siempre se escucha de pie Y para indicar que es un momento Más importante Se acercan los acólitos Llevando dos siriales Que llevan en la parte alta Precisamente un sirio Y los dos pequeñitos En este momento Acercan uno El incensario Que es el recipiente Que tiene el carbón encendido Y el otro El incienso El presidente de la celebración Toma con una cucharilla El incienso Lo coloca dentro del incensario Y estos acólitos Van a acompañar Con el incienso A uno de los diáconos El diácono Se está acercando En este momento Para pedir la bendición Y de esta manera Poder proclamar El Evangelio Una vez que ha pedido La bendición Va a acercarse Al altar En donde se encuentra El libro De los santos evangelios Y lo va a llevar en alto Como si fuera un estandarte Y siguiendo A la procesión Se va a acercar A Lambón Así se llama el lugar Desde donde se proclama La palabra de Dios Y después de saludar A la gente Diciendo El Señor Este con ustedes Va a incensar En tres ocasiones El libro De los evangelios Para después Proclamarlo Mientras tanto Los dos ideales Se van a colocar A los lados De Lambón Justo como si fueran Escoltas De un personaje Muy importante Y en este caso El personaje importante No es el diácono Sino es el evangelio Que vamos a escuchar Pongamos atención Y veamos como lo incense El Señor Este con ustedes Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquellos días María se encaminó Presuros A un pueblo De las montañas De Judea Y entrando En la casa De Zacarías Saludó A Isabel En cuanto Esta oyó El saludo De María La criatura Saltó En su seno Entonces Isabel Quedó llena Del Espíritu Santo Y levantando La voz Exclamó Bendita Tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Quien soy yo Para que la madre De mi Señor Venga a verme Apenas llegó Tu saludo A mis oídos El niño Saltó De gozo En mi seno Dichosa Tú Que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue anunciado De parte del Señor Entonces Dijo María Mi alma Glorifica al Señor Y mi espíritu Se llena de júbilo En Dios Mi Salvador Porque puso Sus ojos En la humildad De su esclava Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este momento El diácono Regresa nuevamente Ante el presidente De la asamblea Y va a abrir El libro de los evangelios Justo En la página Que fue leída Para que el presidente De la asamblea Vese Estas páginas Y después El diácono Regresa nuevamente A su lugar Entrega el evangeliario Para que un ministro Lo lleve a la sacristía Y ya En este momento El Padre Monseñor Salvador Martínez Rector de esta basílica Nos va a dirigir La homilía Así se llama Al mensaje Que se dirige Después de la Escucha de la palabra De Dios Escuchemos con atención Queridos hermanos Y hermanas Con esta misa Iniciamos Estas festividades Que recuerdan El momento En que la Santísima Madre De nuestro Señor Jesucristo Dio a Juan Diego La señal Por la cual Se comprobó Que era verdadera Su aparición Y así Ha quedado Plasmada Entre nosotros Como lo hemos Escuchado En el Evangelio Nos llenamos De gozo En el Espíritu Santo Al sabernos Tan amados De parte De Dios Esto Lo sabemos Nosotros Con mucha Seguridad Por las palabras Con que la Santísima Virgen Saludara A Juan Diego Hago aquel 12 de diciembre De 1531 Hijo Mío No estoy Yo aquí Que soy Tu madre No soy Yo Vida Y salud No estás En mi regazo Y corres Por mi cuenta Como Santa Isabel Nosotros También Nos sentimos Conmovidos Y consolados Por las palabras Y la presencia De nuestra Madrecita La Virgen De Guadalupe Pero no Todo Se agota En la emoción Aunque esta Sea la manifestación De la presencia Del Espíritu Como también Lo hemos Escuchado En La primera Lectura Hay muchas Razones Para sentirnos Amenazados Desanimados Y llenos De temores Así como Al Rey Ajaz Lo venció La tentación De desconfiar De Dios Así también A nosotros Nos puede llegar A vencer Una tentación Semejante Y distraernos De nuestra Relación Con Dios Y llevarnos A confiar Más En nuestras Propias Fuerzas Tal vez La ausencia De Juan Diego Aquel Once De Diciembre En que había quedado De regresar Con la Virgen Obedeciera A este tipo De tentación Este mundo Nos arrastra A atender Los asuntos Suyos Pensando Que solos Los podemos Resolver Sin darnos Cuenta De que No estamos Solos Para resolverlos Pero así Pero así como Dios Le envió Al profeta Isaías También Ahora Nos envía El Señor A la Santísima Virgen Con palabras Cariñosas Pero no Menos Exigentes A darnos Cuenta De que Es poco Lo que Nos preocupa De que Si necesitamos Algo Más Ella Estará Dispuesta A ayudarnos María Santísima Es la Madre De Jesús Es decir La Madre De Dios Con nosotros En ella Cumplió Dios De forma Plena La promesa A aquel Rey Del Antiguo Testamento Ahora Nosotros Cerca De dos mil Años Después Y gracias A su mensaje Del Tepeyac Podemos Decir Lo mismo Dios Está con nosotros Y está Atento A que Nosotros También Estemos Con Él Para dejarnos Salvar Por Él Por Muy Negra O muy Triste Que Parezca La Realidad Que En el Momento Oportuno En este Tiempo Lleno De dolor Y desequilibrio Social Dios Ha enviado A su hijo Nacido Bajo La ley Nacido De mujer Para redimir A todos Los que Estamos Bajo El Influjo De la ley Y Sostenidos Por nuestra Santa Madre De Guadalupe Podamos También Nosotros Ser Merecedores De las Palabras De Santa Isabel Dichosa Tú Porque Has Creído Puesto Que Dios Cumplirá Lo Que Te Ha Prometido Alabado Sea Jesucristo Dijimos Que Digamos Ahora Todos Juntos Con un Corazón Sincero Y Humilde Creo En un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Cree en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificada en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultada, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Cree en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Cree en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que para salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen, y oremos por nuestra nación, por los pueblos de América Latina y por el bien de todos los hombres, a cada petición diremos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que el Señor que quiso que la santidad de la Iglesia se prefigurara y culminara en la perfección de María, conceda a los cristianos de México y a sus pastores ser vivo reflejo de aquella santidad que resplandece en la Santa Madre de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que nuestra nación, que hoy venera con solemnidad a María Virgen, bajo la vocación de Guadalupe, alcance una paz verdadera y estable, y vea alejada de sus ciudadanos las injusticias y los egoísmos mutuos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el ejemplo de fortaleza de María, que sufrió crueles dolores al pie de la cruz, sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los cristianos de México, que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, demos a los ciudadanos de nuestra nación un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que has querido que Santa María de Guadalupe fuera ayuda y patrona del pueblo mexicano, escucha nuestras plegarias, y haz que, confiando en su ayuda poderosa, obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por supuesto, Verónica, que en este momento en que se han hecho las peticiones, hemos puesto a los pies de María Santísima y también en el altar todas las peticiones y acciones de gracias de la gente que está unida a nosotros a través de esta transmisión. En este momento, amigos, ha terminado la primera parte de la misa. La misa se divide en dos partes. La primera se llama Liturgia de la Palabra. La palabra liturgio en griego significa culto, liturgia, culto. Y por lo tanto, la primera parte de la misa se centra en la Palabra de Dios, escuchar la Palabra de Dios y reflexionar a través de ella, como lo ha hecho Monseñor Salvador Martínez en esta invitación a tomar en cuenta las invitaciones de María Santísima para seguir a Cristo en todo momento. Y la segunda parte de la misa se llama Liturgia de la Eucaristía. Eucaristía significa en griego acción de gracias y es el momento en que se consagra el pan, el vino, se hacen las oraciones y después se recibe la comunión. En este momento estamos iniciando la liturgia de la Palabra. Están llevando Verónica al altar el pan y el vino que Monseñor Salvador Martínez ofrece en oración y después de ofrecerlo va a girar en torno al altar incensando el altar para indicar que está juntamente con el pan y el vino ofreciendo todas las oraciones de los presentes y de los que nos siguen a través de la televisión. ¡Qué belleza, Padre! Es muy emocionante y es un momento mágico para que toda la gente todos los hermanos en todas partes del mundo tratemos de ser más unidos tener más respeto más humildad más comprensión para nuestras gentes para las gentes que sufren que se acercan a nosotros para los que podemos ayudar aunque sea un poquito daros la mano una caricia una palabra ¡Qué bello! ¡Qué bello momento! Y fíjate que algo maravilloso Verónica, amigos es que la Virgen María nos dice yo no soy la importante yo les traigo a mi Hijo Jesucristo por eso en la imagen ella lo tiene en su vientre ella está embarazada y dice les vengo a traer a mi Hijo Jesucristo que ya va a nacer en sus corazones en la Navidad y siempre decimos a Cristo a través de María María nunca es la meta ella es camino para llegar a Cristo y Cristo para llegar a Dios Padre y qué maravilla que así como se está quemando este incienso sea la vida de todos los creyentes que nos vamos consumiendo por servir que vamos haciendo que el mundo sea cada vez mejor más agradable que somos buen aroma con nuestras palabras y nuestras actitudes para los demás después de que el rector de la basílica ha incensado el altar ahora lo van a incensar a él porque él representa a Cristo en esta celebración como presidente de la asamblea después van a incensar a todos los sacerdotes que se encuentran presidiendo bueno no presidiendo concelebrando la misa y después también van a incensar va a ir el acólito el ministro a incensar a toda la gente para indicar recuerden también Dios está en la comunidad Dios está en ti que eres padre de familia madre de familia trabajador una persona que ofrece su servicio los jóvenes los niños los ancianos en todos tenemos que ver el rostro de Cristo Verónica hermoso padre todo lo que usted nos dice como bailando cada una de sus palabras todo lo que va sucediendo en la misa es esencial ese aroma esas nubes este cielo que nos ha prestado la Virgen en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia continuada en camisa escuchamos a Dios padre todopoderoso acepta Señor los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu hijo bajo el título de Guadalupe fuera especial madre nuestra refugio y señora presencia viva en la historia de este pueblo tuyo ella mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor nos brindó compasión auxilio y defensa y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el evangelio de tu hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar en este momento comienza un cántico que anuncia estamos llegando al momento más sagrado de la misa se van a repetir las palabras que Cristo dijo en la última cena tomen y coman tomen y beban esto es mi cuerpo esto es mi sangre y por eso Verónica se han colocado los niños con las velas junto al altar para indicar estamos nosotros indicando viene Cristo hacerse presente al altar y por eso se dice en el santo bendito el que viene en nombre del Señor y para indicar que está llegando precisamente se tocan las campanas también en el momento de la consagración y la gente para agradecer que Cristo está en medio de nosotros se pone de rodillas el santo indica siempre estamos llegando a este momento con el Señor Vemos al niño que tiene el incensario Cuando sea la consagración se va a poner de rodillas Y cuando el sacerdote levante el pan Y cuando el sacerdote levante el vino Ese pequeñito va a incensar este momento Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De tu Hijo Jesucristo Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Con tu muerte proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo Espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles y los Mártires San Juan Diego y todos los Santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo Carlos Aguiar Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios Proclamemos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Sac picado sea tu nombre Gr צרino a nosotros tu reino Ángase tu voluntad En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonar nuestras ofensas. Oh, también vosotros perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. El momento de darnos la paz, Verónica, que la paz sea contigo. También con usted, Padre. Dios lo bendiga y Dios bendiga a todos mis hermanos, a toda la gente que está compartiendo con nosotros esta misa dedicada a nuestra madre de Guadalupe. Y la paz del Señor sea siempre para todos nuestros hermanos, de todos los países del mundo, toda la gente que sufre, la gente que está separada, la gente que tiene alguna enfermedad. Hay personas que están muy tristes ahora. Es un momento de alegría porque la Virgen nos ayuda, nos enseña, nos acompaña, nos protege. Así es, hay que recordar que la paz es el camino. ¿Y por qué, me preguntaba un niño, por qué la gente se da la paz y se saluda en este momento cuando se podían saludar al principio? Porque Cristo dijo, si vas a llevar una ofrenda al altar o te vas a sacar al altar y tienes una ofensa contra tu hermano, primero reconcíliate con él y luego regresa. Y como se acerca el momento de la comunión, ¡ah, caray! Tengo que estar en paz primero con todo mundo. Más bien. Que la paz sea contigo, que la paz sea conmigo en mi corazón, dejando a un lado rencores, venganzas. Y entonces me acerco a recibir el pan. Así es. Como las mamás, como tú, cuando tienen niños pequeñitos. Ay, caramba, y hasta los grandes padres también que nos dan. ¿Quieres acercarte a comer? Reconcíliate con tu hermanito. Así es, así es, padre. Bueno, la paz del Señor y de nuestra Virgen amada de Guadalupe, sea siempre con todos ustedes. Y mientras todos los sacerdotes y toda la gente aquí en la Basílica nos damos la paz, el presidente de la Asamblea parte la hostia para recordar que Cristo partió el pan y se los fue pasando a los discípulos. Y mientras él va partiendo el pan, pone una pequeña partícula dentro del cáliz. ¿Para qué? Para indicar que Cristo está presente tanto en el pan como en el vino. En ambas especies Cristo está presente. Y sea que recibamos el pan o el pan con el vino, estamos recibiendo a Cristo completo. Por eso ahora lo muestra. Y en este momento, Verónica, llega el momento de la comunión. También nosotros podemos comulgar porque subirán personas a todas las capillas, a todos los espacios para dar la comunión. Y mientras tanto, es importante mencionar que la procesión de la gente no ha cesado. Aún cuando esté la misa, la gente va acercándose a la yate para poder estar cerca de nuestra morenita. Es una bendición poder entrar, Padre. Son mares de gente las que están tratando de llegar al centro, hacer la comunión. Mares que han pasado durante horas, días y más de la semana. Así es, Verónica. Qué alegría poder recibir la comunión en esta celebración. Y mientras nosotros damos gracias por recibir a Cristo, hay que recordar que aquellas personas que en este momento no pudieron comulgar, pueden hacer la comunión espiritual. Que no es otra cosa sino decirle a Cristo, Señor, yo quisiera recibirte en este momento, pero no estoy ahí en la basílica. Y sin embargo, mi corazón sí está ahí. Te voy a pedir a ti que hagas esta oración para que todos los que están siguiendo esta transmisión la repitan juntamente contigo. Por favor, Mares. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo. Y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven, al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Qué maravillosa son las mamás, Verónica. Fíjate, ¿quién le dio de comer todos los días a Jesucristo? Empezando con el pecho. Mamá. Y quién aprendió, cuando estoy triste, la comida me alegra. Cuando estoy enfermo, la comida me alegra. Cuando estoy débil, la comida me fortalece. Y por eso Cristo dijo, aprendí de mi mamá que tengo que alimentar a los demás. Y la mamá de Cristo no solamente lo alimentaba con pan, como ustedes las mamás nos alimentan a los hijos con palabras, con un apapacho, con un hijo, una regañadita, pórtate bien. Sí, hasta esos son cariños. Pero exactamente, porque quieres las mamás que los hijos vivamos de la mejor manera. Que no sufran, padre, pero es imposible eso. A veces, María dejó que Cristo se cayera para que entendiera tener cuidado también. Es verdad, es verdad, claro. Y le decía, chiquillo, no es que te haya tirado, no es que no te haya cuidado, es que de esta manera aprendes. Claro, es verdad, en la vida. Y fíjate que Cristo aprendido de su madre, multiplica el pan en alguna reunión en que está predicando. Y en la última cena dice, yo quiero quedarme con ustedes para siempre. Y por eso en la Eucaristía se queda para siempre. Y María aprendiendo de Cristo dice, bueno, yo me le aparecía a Juan Diego, pero yo no quiero que solamente Juan Diego sienta el cariño de una madre, y por eso quiero quedarme ahí. Y en el milagro de las rosas, ella se queda presente. Porque fíjate, cuando le dice a Juan Diego, llévale una señal al obispo, Juan Diego piensa que la señal son las rosas. Y sin embargo, cuando abre la tilma, empiezan a caer las rosas. El color de las rosas empieza a dibujar la imagen. Y esa imagen se podía haber borrado inmediatamente, sin embargo, ¿cuántos años han pasado? Ay, por favor, ¿cuántos años? Y ahí está con su cara maravillosa. Casi 500 años, padre. Sí. Solo ella puede hacer este tipo de milagros. Y aun cuando desapareciera de la tilma, tú hablabas hace un momento de, a tu abuelita la llevas en el corazón. Ay, sí, claro. El tiempo podrá borrar o la distancia a nuestros seres queridos, que se pueden convertir en polvo por la muerte. Pero ¿dónde se quedan? En el alma. Así que si la tilma desapareciera, María seguiría presente en nuestra mente y en su corazón. Pensamiento, en el espíritu, en todas partes, es cierto. Así es. Tu hijo, a lo mejor, Cristian, no te ve siempre, pero ¿qué tiene ahí en el corazón? Casi nunca me ve. Y siempre lo regaño por teléfono. Pero sabe que lo amo. No, sabe que lo amo y que a veces lo regaño porque, pues aparte se lo merece. Tiene que aprender muchas cosas. Pero así somos todos los hijos. No aprendemos hasta que no caemos. Sabemos, como dice también la Virgen, como permite que caigan. Y María nos dice, mira, tú podrás ser un mal hijo, pero yo siempre soy una buena madre. Es verdad, las mamás siempre son buenas. Tú podrás alejarte, pero yo no me alejo. Aquí estoy para escucharte. Y no me meto en tu vida, porque también soy una madre respetuosa. Sí. Pero el día que tú me haces un caminito en tu corazón, el día que me abres la puerta, de ahí no me salgo. Y ahí no se sale uno. Pues esas son las verdaderas madres. Y por eso tenemos a la Virgen de Guadalupe. Porque es nuestro refugio para todos los que sentimos y queremos y necesitamos esa fe para seguir adelante. Creer, pensar y tenerla siempre presente. Porque nos apoya, nos ayuda, nos saca adelante, Padre. De qué manera de sacarnos adelante esta Virgen amorosa. A todos los mexicanos y a todos los que quieren de ella y para ella en el mundo. Hay mucha gente que está en el extranjero. Que pues han tenido oportunidad de hablar y de mandar tweets, como decía. Y de meterse en Instagram y hacer llamadas telefónicas. Hasta ellos también la oración de nuestra madre. Que llega a todo el mundo. Sí, Verónica. Y fíjate que esta procesión que vemos que va pasando por el centro. Y la estamos viendo ahorita a cuadro. Pasan. Ven un momentito a la Virgen María. Un momentito. Y ya con eso se quedan y dicen, me alcanza este momento para mucho tiempo. Yo creo que eso le pasa a Cristian también. Y viene, toma un poquito lo mejor de ti y les duras mucho tiempo en el corazón. Ay, no, pero sí, hermoso ver cómo pasa la gente. Y la ve a la Virgen así como extasiado de que, ay, ya la pude ver, ya la tengo, ya la sentí. Y con eso se van tranquilos, se van a gusto, se van contentos. No se quedan con las ganas de quedarse ahí prendados, sino que con ese halo que les deja la Virgen, se van felices y en paz. Qué bueno. Está terminando en este momento la comunión. Vemos que los acólitos se acercan ya. Y en este momento el presidente de la asamblea va a hacer la oración final, con lo que concluye la misa. Pero no termina el festejo a María de Guadalupe en esta transmisión, porque todavía tenemos muchos cantos. Porque las mañanitas cuando son así para la mamá, duran y duran y nos amanecemos. Y nos dieron las 10 y las 11. Y las 12 y la urea pasa de la una. Pero qué contentos estamos, porque cuando estás con una persona querida no te quieres separar. No. Amigos, vamos a escuchar en este momento la oración final. Y están iniciando un canto más. Esto significa que todavía en algunas partes están recibiendo la comunión. Y hay una mezcla curiosa, porque por una parte este canto religioso, por otra parte porras, por otra parte en el atrio danzas, cantos. En algunas partes, cuentes, y yo les diría tengan mucho cuidado, ojalá que la pirotecnia cada vez se use menos, porque en muchas ocasiones tenemos accidentes, como las personas que lamentablemente hace unas horas tuvieron una pérdida y un sufrimiento. Por otro lado, nos unimos a sus familias y también a sus mascotas. No permitan que nos acompañen, porque después se pierden. Escuchemos la oración final de la misa. El cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento, nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Nos preparamos para recibir la bendición hasta ahí donde usted se enriquece. El Señor esté con todos ustedes. A cada una de las invocaciones de bendición respondemos amén. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir penignamente al género humano, por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al Autor de la Vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del Cielo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con estas palabras termina la Santa Misa. El sacerdote presidente se acerca a besar el altar. Y después todos los sacerdotes saldrán en procesión, mientras en este momento el coro y el órgano de la Basílica canta el himno guadalupano. Mexicanos volar presurosos. Un canto maravilloso en honor de María Santísima que ha acompañado a los fieles a lo largo de distintos momentos de la historia. Porque ella, así como en el estandarte de Hidalgo, Verónica, ha sido estandarte de luchas, ha sido estandarte de momentos difíciles, ha sido estandarte de momentos de cambio, de momentos de duda. Y por supuesto, más allá de estar grabada en la tilma, está en nuestros corazones. Mira cuántos rostros maravillosos, llenos de alegría por haber participado. La verdad que sí, mucha devoción, mucha emoción, de tanta gente que la necesita cada vez más cerca. Y aquí la tienen, cerca de todos ustedes, donde estén en sus casas. ¿Te imaginabas estar aquí y cómo era esta celebración? ¿Cómo te la imaginabas tú, Verónica? Ay, pues es que a mí me da tanta emoción de por sí estar en esta casa y cerca de ella. Que aún estando ahora con tanta gente alrededor, ver la devoción, el amor, el respeto con el que todos se unen en este lugar, en esta casa de mi madre. La verdad que es una emoción muy grande. Padre, es impresionante la cantidad de gentes que llegan. ¿Cómo se acercan? Todo lo que dicen, todo lo que hacen. ¿Cómo piensan? Hay gente que se ha quedado a dormir aquí afuera durante muchos días ya. Ancianitos que apenas pueden caminar y dicen, yo voy aquí. No sé si sea la última vez que pueda, pero aquí estoy. Es maravilloso, Verónica. Uno se queda sin palabras. Y por eso nos da mucho gusto que año con año, a través de esta transmisión, ustedes que están en casa, ustedes que están en cama, ustedes que están más allá de las fronteras, que están más allá del océano, porque también nos están viendo en Europa y en otros lugares, digan, yo estuve ahí en el Tepeyac. Y ahora, hay una persona más que quiere cantarle a la Virgen, y que además está nominada al Grammy, ¿eh? Ah, bueno, pues claro que sí, con esa voz preciosa, como no. Aida Cuevas interpreta, yo también soy morena. Vamos a escucharla. Felicidades. Madrecita hermosa, mi morenita, gracias por permitirme volver a traerte mi canto. Te quiero mucho. Señora divina del Tepeyac, Virgencita buena de este lugar, aquí estoy postrada ante ti, con el alma llena de amor, adorar tu imagen con fe, con el corazón. Cuando vine al mundo, tu templo fue el primer lugar que yo conocí. De mi madre en brazos llegué a dar gracias por tu bondad, ella me enseñó a creer en ti, con gran devoción. Yo también soy morena, y te vengo a cantar. Como el indio Juan Diego, te traigo rosas y una oración. Yo también soy morena, y te vengo a pedir que me cubra tu manto a todos los de mi hogar. Que se alejen las penas, que no vuelva el dolor, y que el año que viene también me dejes cantarte aquí. Yo también soy morena. En esta voz hermosa, qué lindo canta, qué bellas palabras para la Virgen, es lo menos que podemos decirle, y es lo menos que pueden hacer mis compañeros, traerle su música, sus canciones, su amor, su atención, su respeto, su devoción para ella. Fíjate que en una ocasión una persona venía arrodillada entrando a la basílica, y yo le dije, señora, disculpe, es que a Dios no le gusta verla sufrir, no le gusta ver que sus rodillas se estén sangrando. Y me dijo, mire, padrecito, yo no sé cantar, yo no sé bailar, yo no tengo dinero para comprar flores ni para traerle serenata. Es lo único que tengo, déjeme que lo haga. Bueno. De tal manera es que, de rodillas o de piel, la gente llega a este lugar y ¿qué le dices? Pues cada quien tiene su propia manera de alabar a la Virgen. Cada quien su mundo y cada quien su historia, qué bonito, pero qué duro y es verdad. Pues cómo puede uno darle las gracias a mi madre con tantas cosas que nos da y tantas cosas que hace por nosotros. ¿Cómo le hacemos? Y fíjate que precisamente Mónica Castañeda y Sergio Sepúlveda nos muestran historias como estas de las que estamos platicando. A ver qué tienen ellos seguro. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Vero. Estamos justo aquí en el atrio de la Basílica. Este es el momento donde me voy a hacer un poco para acá, Sergio, para que permitamos verle al público cómo ya muchos de los peregrinos ya están durmiendo. Esperan, Vero, padre y querido auditorio, el momento de las mañanitas cantan, algunos ingresan, otros se quedan aquí y empiezan a descansar, Sergio. O incluso los que estaban descansando antes de las mañanitas se levantan, levantan también la imagen que traen para recibir la bendición y se vuelven de nuevo a descansar porque lo platicábamos hace rato mientras escuchamos la misa. El frío actual, actualmente ahorita, ya está fuerte. Ya, ya está muy fuerte. Y decimos, es que solamente la fe te hace hacer estas cosas como lo dice el padre, llegar de rodillas pero también sufrir el camino y sufrir la intemperie. Y sabes qué, buscar remanso y descanso de una manera pues no tan cómoda, Sergio, porque el frío es muy fuerte ya a esta hora. Aunque vemos muchos honguitos, muchas tienditas que se han multiplicado a lo largo de las últimas horas pero bueno, el frío ya se siente. Bueno, es momento de entrar un poquito en calor, ¿no? Sí. Con la música, con la fiesta y vamos a escuchar a Eldaza. Eldaza. María de todas las Marías. Y esto, esto es para ti, nuestra María. ¡Ánimo! María de todas las Marías tan bella que hasta te pareces a la madre de Dios. María de todas las Marías la doña dueña de mi amor ¿Quién fuera a tus ojos? Oh, María para ver realmente quién es Dios pero yo soy nada en ti, María me conformo con esta canción y cantando esta canción María llegaré hasta donde vive Dios déjame llegar a ti, María sé que Dios está en tu corazón y cantando esta canción María para ver realmente quién es Dios déjame llegar a ti, María yo sé que Dios está en tu corazón y cantando esta canción María la guadalupana la guadalupana la guadalupana la guadalupana bajo el tren buena canción de Juan Gabriel buena voz padre María 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 ¿de dónde viene María? María la primera María de toda la historia es la hermana de Moisés en hebreo Miriam y precisamente como era la hermana de este gran líder del pueblo de Dios a partir de entonces en casi todas las familias le ponían a una hija María por eso en tiempos de Cristo había María Cleofás María Magdalena María Salomé María la madre de Cristo porque era un hombre maravilloso pero como dice la canción entre todas las Marías María la madre María María de todas las Marías así es Verónica qué bueno qué maravilla la verdad usted como tiene anécdotas padre historias podríamos hacer un programa completo de todo lo que me puede contar de la Virgen ya sé con mucho gusto lo hacemos cuando quieras me encantaría bueno y ahora el grupo pesado ¿qué crees que nos va a cantar? ¿qué pasa? otra canción de Juan Gabriel te lo pido por favor donde estés hoy y siempre yo te quiero conmigo necesito cuidado necesito de ti si me voy donde vaya yo te llevo conmigo no me dejes ir solo necesito de ti tú me sabes bien cuidar tú me sabes bien guiar todo lo haces muy bien tú ser muy buena es tu virtud cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí todo lo feliz que soy todo este grande amor solamente con mi vida en mi vida te la doy pero no me dejes nunca nunca, nunca, nunca te lo pido por favor tú me sabes bien cuidar tú me sabes bien guiar todo lo haces muy bien tú ser muy buena es tu virtud cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí todo lo feliz que soy todo este grande amor solamente con mi vida en mi vida te la doy pero no me dejes nunca nunca, nunca, nunca te lo pido por favor que maravilla el acordeón sí, me encanta me encanta aparte es muy norteño muy mexicano lo siento bastante me encanta a esta hora ya como que la gente dice también ya se le vamos a las lupitas vamos a comenzar también a cantarle a las lupitas a los lupillos en algunos lados empieza también otro ambiente festivo pero mucha gente Tatiana está cumpliendo también años y mira la gente está diciendo oiga padre queremos volver a escuchar a Paquita la del barrio Paquita me encanta es intensa vamos a escucharla nos invitamos mi cariñito cariño que Dios me ha dado cariño que a mí me quiere sin interés el cielo me dio un cariño sin merecerlo mirándole sus ojitos sabrán quién es cariño que a mí me quiere con dulce amor para ella no existe pena que no consuele mirándole su carita yo miro a Dios ay que dichosa soy cuando la escucho hablar con cuanto amor le doy es de cantar ay que dichosa soy con ella soy feliz viva su vida mi cariñito que tengo aquí ay que dichosa soy ay que dichosa soy cuando la escucho hablar con cuanto amor le doy es de cantar ay que dichosa soy ay que dichosa soy con ella soy feliz viva su vida mi cariñito que tengo aquí la guadalopana la guadalopana la guadalopana la guadalopana sigue llegando gente padre si siguen entrando porque mucha gente que no pudo entrar a la misa ahora están entrando y están dando la vuelta no se acaban estos mares de gente pero fíjate que además tenemos que reconocer a las autoridades que han permitido que haya seguridad la gente puede llegar toda la noche toda la madrugada está abierta la basílica de guadalupe y toda la noche seguimos escuchando serenata en torno a la maría santísima toda la noche de aquí hasta la madrugada así que si alguien quiere venir todavía puede venir es cierto hay que hacer un poquito de fila pero le toca y pasan a los pies del amor y yo no sabía pero el público también está cantando bajan y cantan claro ay bueno que fiesta aquí nos vamos a quedar todo el tiempo es que es una celebración de amor y en esta celebración van a interpretar dos queridas amigas Dalia y Silvia si que crees que van a cantar que padre señora señora ay señora madre mía es un honor para nosotras estar aquí ante tu presencia muchísimas gracias por todas las bendiciones que nos das gracias por permitirnos cantarte hoy queremos dedicarte esta canción desde el fondo de nuestro corazón a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti a ti mi fiel querubí a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias a ti mi respeto señora, señora, señora a ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas su nombre es un hombre común como las margaritas siempre en mi poca presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde esa mujer de esa mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que me diste tu vida tu amor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubí a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias a ti mi respeto señora, señora, señora y para no hacer tanto alarde esa mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre la guadalupana la guadalupana la guadalupana las felicitaciones los mensajes la gente de eeuu yaciri ay dios mio que están viendo magnificat la oración favorita este que padre azteca 1 verónica castro el padre en azteca 1 Tania de Monterrey Gaby Leonarda Lunita Gaby, ay Dios mío A ver padre, enséñeme Sus twitters Porque usted tiene muchos, usted tiene más que yo Ya vi Lo hermoso es que continuamos Con esta fiesta y ahora vamos a escuchar También a Katherine Yalix Que nos van a interpretar Hermoso cariño Hermoso cariño Gracias Virgen Madre pura Por acompañarnos en nuestros caminos Y gracias por traer al Salvador del mundo Gracias Morenita Por todas las bendiciones que nos has dado Y te honramos en tu día Con esta canción Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contenta y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Y estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Quiero ver Quiero ver esa Virgen que me dice Quiero ver esa fotografía Que tomó padre De la Virgen Para mantener sus colores Quiero verla Bueno ya en otro momento La estaremos viendo Pero ciertamente Se hizo una imagen digital De la Virgen de Guadalupe Para que las generaciones posteriores Pudieran verla Con todos los colores que tiene Porque nosotros tenemos La dicha de verla Pero hay que pensar también En el futuro Bueno yo ya la vi La estoy gozando Y la sigo gozando Y ahora quien crees Que viene a cantarla Ay padre Usted me trae muchas canciones Yo vengo a ver a la Virgen Pero bueno Pues si está de regalo Las canciones Me parece muy bien ¿Quién viene? Bien Rosa Gloria Chagoyán Se une a este canto De amor y esperanza Y ella nos interpreta Solamente una vez Bueno Venga Lola Virgencita hermosa Madre mía Te quiero Vengo a darte las gracias Por tus cuidados Y por tu amor Y en especial Este día quiero pedirte Que nos cuides A todos tus hijos A todos los mexicanos Y a nuestro precioso país México Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra El camino De mi soledad Una vez nada más Se me entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Madrecita linda Cuídanos Cuídanos Mi amor Y te agradecemos Todos tus cuidados Y todo tu amor Una vez nada más Se entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Si la ventura Es Rosa Gloria Chagoyán Poniéndole sabor A la noche Que está a punto De terminarse Con esta emotiva Ceremonia Que tuvimos La noche Del día de hoy Unas mañanitas más Para la Virgen de Guadalupe Y hay que decir Que muchas de las personas Que estamos viendo En batalla Se organizan compañeros Público Durante un año Durante un año Para estar aquí El próximo año En este peregrinar De almas De vida De peticiones Y de agradecimientos Como el que nosotros Tenemos con todo el público Que nos ha acompañado A lo largo de esta noche Y por supuesto Con Vero Y con el padre Ha sido un privilegio Estar aquí Con todos ustedes Vero Escucharte Las historias Como empezaste A amar Y a ser devota De la Virgen Y padre Pues a usted Siempre nos deleitamos Compartiendo el espacio Con usted Ay Mónica Qué linda Gracias Fernando Sepúlveda Gracias Mónica Castañeda Gracias Sergio Perdón Gracias Gracias Ya Empieza a estar Un poco cansado También Pero el ánimo Siempre arriba Así es Así es Qué bueno Muchas gracias Oye padre Y también recordarle al público Que esta celebración continúa Mañana vamos a estar Todos los programas de Azteca Totalmente en vivo Estaremos aquí Desde Venga de Alegría Desde por supuesto Hechos Transmitiendo en vivo Porque hay que celebrar A la Virgen de Guadalupe Así es Esto no se acaba No pero no Y bueno Es la noche más bonita ¿Verdad? Y sobre todo Para todos los mexicanos Los guadalupanos Gracias también Que nos dieron La oportunidad De permitirnos Entrar a sus hogares También Por la señal De Azteca América Estuvimos transmitiendo También para todos ellos Muy contentos De verdad Ver todo este colorido Esta noche tan especial Para nosotros Vero Castro Tenerte aquí con nosotros Fue un deleite Ay a mí con ustedes Compartir esta noche Tan especial Muchas gracias De veras Qué compañerazos Me tocaron esta noche Por favor Gracias Regresamos con ustedes Muy buena noche Gracias mi amor Buenas noches Buenas noches Estamos Ahora sí que le estamos Haciendo mucho ruido Los que ya están durmiendo Ya los vi así Sus camitas allá afuera Durmiendo Pero mucha gente Que está la televisión Todavía viéndolas Pues yo te agradezco Muchísimo Verónica Por esta oportunidad De estar contigo Gracias de verdad Es un lujo Es un placer Escucharte al aire Y fuera del aire También Hay muchas historias Que quedaron pendientes Y esperemos que más adelante Esas me las debe padre Esas me las debe padre Porque la verdad Son muy buenas historias De la Virgen Y qué mejor que usted Ahora me hiciste hablar de más Qué mejor que usted padre Amigos Pues muchísimas gracias Y vamos a escuchar Mi credo Con Fernando Isbo Adolfo Y Diego Nos despedimos Verónica Claro que sí padre Hasta siempre Gracias a todos ustedes Por permitirnos estar Aquí en sus casas En su corazón Con la Virgen Que nos ha permitido Entrar en su casa también Y a usted padre Por todas sus palabras Tan amorosas Tan llenas de De conocimiento Acerca De nuestra madre Santísima de Guadalupe Muchas gracias Y terminamos con Mi credo Virgencita de Guadalupe Hoy estamos reuniéndose aquí Con mucho amor Y con mucha fe Para celebrarte en tu día Y con mucho respeto Queremos cantarte esto Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Lo que me pidas haré El amor cuando es verdad Eso no solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa Si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué Te he sido bueno contigo Te he sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa Si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo el tepe ya La Guadalupana La Guadalupana Si o la관�ulna Señor patro Sedes unida Venga paz De la comandija Signor patro lima La Guadalupana body La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana